¿Sí? ¡No! ¡Woohoo! Me cago en tu puta Aquí andamos un poquito viendo el panorama Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura Estamos arriba de una montaña Y hoy voy a, literalmente, a romper mis miedos No sé cómo llamar esto Porque hoy vamos a ir en motos de cross En el canal solo tengo un vídeo de motos Que os gustó mucho, siempre me habéis pedido vídeos de motos Queremos cosas con motos Pero es que me he caído muchas veces y le tengo un poco de pánico En parte me gusta, me gustan muchísimo En las motos, las bicis y todo Pero es que le tengo miedo, aún así Hoy voy a ir con Grefg, con el señor Eurigo que está por ahí Y esta es mi moto Por otro lado tenemos a Grefg ahí Que hoy va a estrenar su nueva moto Ahora nos dirá unas palabras Pero mirad vaya bicho, yo tengo una que es medianamente pequeña Es de 250, no sé si os entendéis de motos Pero bueno, esas son como más potentes Y la mía es más pequeñita Algo de lo que estoy contento y orgulloso Porque así no es tan posible que me caiga y me reviente la cabeza Así que nada, tengo una GoPro Me vais a acompañar todo el viaje y deseadme suerte Vamos a ello ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto, bro? 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 ¿Quieres sonar? Sí, ¿qué es esto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué importa? Seguimos con la motoreta chaveta. Siempre actividades extremas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estamos ya un poco más arriba. Estas vistas son increíbles. Pero me han tenido que subir la moto. Ellos están ahí. Yo estoy ahí. Estoy destruido. O sea, no sé cómo puede cansar algo tanto que solo dan de gas realmente. Ya sé que no, pero estoy destruido, tío. Dale la subida más difícil del mundo. No sé, nieve. La más gorda que hemos subido. No tengo palabras. Si lo hacemos, somos capitanos. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Ha pirado el Tijeras? ¿Quién pierde, va primero? No, yo voy primero porque el tubo te acciona menos. Perfecto. Y te dejo la huella mejor. ¿Lo viene, Brick? Bueno, pues vamos a seguir la ruta del calamar, bro. Estamos yendo a lo... No sé, a mundo desconocido. Ahí arriba está Narnia. Pero no se ve ni el pico, ¿eh? De la niebla que hay. Estas son pistas de esquí, literalmente. Sí. Aquí se esquía. Y aquí se muere. ¡Vamos! 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 Mira este spot, bro. Aquí se pueden grabar películas ¿Dónde estamos, tío? No sé, bro Bueno, nos queda eso y el ciro de la valla en teoría ya es lo fácil Bueno, no sé, yo tampoco Fácil nada Vamos a por lo imposible Últimos 100 metros Por favor, KTM Nada, tío Hemos avanzado un metro, perfecto Yo me retiro aquí, o sea, mirad dónde están ellos La moto encallada aquí otra vez Subiré vídeos desde aquí a partir de ahora Puta mía, encima se me cae la moto No puedo, es que estoy aquí quieto y cao y no puedo más, tío Vuelvo a estar solo, triste Quedan 100 metros para la cima Y realmente volveremos a bajar por donde estamos subiendo Pero es que no quiero subir para volver a bajar aquí otra vez Es que para subir esto voy a estar 30 minutos más Estoy muerto, tío Horrible, horrible Venga, aquí te quedas, moto de los co***s No puedo más, tío Odio mi vida ahora mismo, tío Voy a buscar a estos y bajar He subido hasta arriba Aquí no hay nadie No sé, me iré solo, tío Bueno, al menos hay unas bonitas vistas, tío Está bien, ahí está mi moto Tengo que bajar todo A lo mejor me rompo un riñón Pero bueno Ahí están Los hijos de la gran p***a Por fin vuelven a por mí A ver si el karma les tira Bueno, una vez estén aquí Nos tocará hacer la bajada No sé, la verdad No sé Ahora mismo estoy yo muerto Pero nos toca bajar todo lo que hemos hecho De vuelta para casa Pipipipipu Esto ya se ha acabado, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Me hayáis visto bien enfadado A ver si no me caigo aquí Increíble Increíble despedida Nada Este es el más guapo Grand Spirit Un sitio para elegir, adiós ¡Ven, are you okay? ¡Vájima! Vájima ¡Gracias!